El siguiente que van a escuchar es un tema llamado Nuestras Manos. Fue compuesto pensando en nuestros abuelos, bisabuelos, que llegaron desde lugares muy lejanos como Chiloé o Croacia, a hacer una nueva vida muchas veces en condiciones realmente terribles. Nuestras Manos. Si la fortuna se acaba, tal vez nunca nuestras manos nos den la tierra y el mar. Nos dijeron que hay trabajo en lo profundo del campo, en alguna estancia grande, quizás hay cama pa' uno. El jornal es miserable, pero ya no hay vuelta atrás. Nuestras Manos quieren volar, pero solo están para bajar. Nuestras Manos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!